Te vas porque yo quiero Que te vayas A la hora que yo quiera Te detengo Yo sé que mi cariño Te hace falta Porque quieras o no Yo soy tu dueño Yo quiero Que te vayas por el mundo Y quiero Que conozcas mucha gente Yo quiero Que te ves en otros labios Para que me compares Hoy como siempre Si encuentras un amor Que te comprenda Y sientes que te quiere Más que nadie Entonces yo daré La media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré La media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Si encuentras un amor Que te comprenda Y sientes que te quiere Más que nadie Entonces yo daré La media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré La media vuelta Y me iré con el sol Y me iré con el sol Cuando muera la tarde